¡Hola gente! El otro día hice un vídeo abriendo una caja de estas de las últimas que me quedaban por ordenar que me había tuve de mi casa. El vídeo fue un poco sosete y tal porque eran cosas así sin ton ni son. Había poca chicha. Hoy quiero enseñaros, ahora que he traído un par de cajas del trastero. Vejas el tamaño que tiene la caja. Os voy a enseñaros lo que contiene los morigotes que contiene una de estas cajas. Los morigotes que son para tener mi colección. Ya empiezo a dimensionar que esto es el infierno, lo que tengo por aquí. Pero bueno, es mi colección. Voy a abrir y voy a enseñaros un poco lo que contiene cada una de estas cajas. Esto es sólo una caja para que veáis lo que tienen las otras 12 o 13 cajas que me quedan por traer. Y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Terribius House. Bueno, como decía, lo que quiero hacer hoy es enseñaros un poco lo que contiene cada una de estas cajas. No sé qué tal se escuchará porque la verdad es que esta habitación así está un poco vacía, entonces hace un poco de eco. Bueno, luego ya le subo el sonido así estepitosamente como hice en el vídeo anterior, que queda un poco así que te quedas medio sordo y tampoco se entiende muy bien. Y como os digo, lo que quiero enseñaros es un poco lo que tiene una sola caja. Una sola caja, una y otra. Pero voy a enseñaros sólo una. Y bueno, así, rápido. Es solamente enseñaros lo que puede contener cada una de estas cajas. Y voy a empezar con lo que tiene esta misma caja. Venga. Esta tiene monigotes, por lo que veo, un poco de todo, un poco de todo, ya lo veréis. Estos son de The Demon's Seder. Tenemos a Lizard, de esta serie de esa cámara de serie que tienen aquí las cajitas, están los blisters tan chulos. Este es el lagarto. ¿Don't you get out? Me gustan estas cajitas que tiene aquí al borde. Bueno, al final va a morir todo porque las quiso sacar todas de sus blisters. ¿Qué más tengo por aquí? Tampoco quiero que el vídeo dure una eternidad. O sea, que voy a hacerlas un tiempo rápido. ¿Qué más hay por aquí? Este tipo de figuras. Bracal, gata negra. Ya os digo, son todas figuras de estas de Marble Seller, de Daniel José de Toys. Están geniales, la verdad. Están muy chulas. Ya las veremos cuando estén todas fuera de sus cajas. ¿Qué más tengo por aquí? Star Trek, el Capitán Kirk, en una escena de la peli. Aquí vemos. Muy chula, que estás pegando alguna más. Capitán Kirk. Estas de Star Trek seguramente tenga alguna, no sé dónde. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí tenemos Skylanders Giants. Me encanta este tipo de juegos de Skylanders. Esta es la versión para Equipos 360, con su peanita, sus monigotes. La verdad es que estaban geniales. Estaban muy, muy chulos. La verdad es que me mola porque ya sabéis que todo lo que tiene bichéjulos y bichos, me encanta. ¿Qué más tenemos por aquí? Tortured Souls, de MacFerling. Estas son ya figuras bastante antiguas. Son de Spawn, las típicas de Spawn.com. Tortured Souls, este cual era. Zulgex. Bueno, estos tengo unos cuantos, la verdad. Tortured Souls. Tortured Souls. Este me mola el nombre, que se llama Moribundi. Fijaos cómo está el blister. Qué color amarillento ya pillado, más moderno. Espectacular. Estas figuritas de MacFerling. Qué más tengo por aquí. Tortured Souls. Tortured Souls. ¿Qué más tengo por aquí? Estas son de las series que sacaban Spawn. En este caso era Lotus Warrior Angel. Son figuras ya bastante antiguas. Estas, como veis, son de Spawn, las series que sacaba Spawn. Esta es de la serie 8, por lo que veo aquí. ¡My God! Serie 28. Aquí aparece, que me muero. Aquí aparece una figura de Matrix, del agente Smith. Viste, está más cascado. Pero bueno, una figura de Matrix. Qué más hay por aquí. Mis queridos dragones de MacFerling. Ya veréis alguno más. Estos son todos los que tengo en blister. Tengo muchos fuera de los blisters que ya los saqué. Están chulísimos. MacFerling Dragons, Verserge Dragons, Serie 5. ¿Qué me gustaban mucho? Me gustan mucho los bichos, me gustan mucho los dragones. Y vamos, dragones los vais a aburrir. MacFerling Dragons. Aquí hay otro más. Default of the Dragon Kingdom. Chulísimo. Esto cuando lo saque de la caja se verá mucho mejor. Fijaos otro blister que el color amarillento ya. Que tiene más años que la repa esta. ¿Qué más tengo por aquí? ¡Uh! ¡The Moomy! Estas figuras, estas figuras ya son de cualitate. De Moomy, te llamamos el Toys. Bastante es complicado de conseguir ahora mismo estas figuras. Reliquias ya del mundo de los figurillos. Madre mía, yo me acuerdo. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Mira! El de Penguin, de Gohan. El otro día les enseñé al señor Bruce Wayne de joven. Pues bueno, mira, aquí aparece de Penguin. También de Gohan. Una especie de diorama aquí en el puerto. O en el muelle. ¡Uy! ¡Pobre aquí! ¿Dónde se lo cargan? A ver, no se le tenta cargar. Bueno, no están mal estas figuras. Tampoco es que sean súper, súper guay, súper exhaustivas. A ver, más dragones. Warrior Dragon. Otro blister de estos ya ha cogido color amarillo súper moderno. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Más dragoncitos! Este también de la serie 5. ¡Chulísimo! Es que me encantan los entros, pero es que me encantan los dragones. Más... Aquí está, Tortured Souls. Uno nuevo. Es que no sé si llegué a conseguir todos. Creo que sí. No me acuerdo. No sé si me ha faltado alguno. Es que son súper desagradables. Chulísimamente desagradables. Me encantan. ¿Qué más tengo por aquí? ¡Uh! Spawn. Otra figura de Spawn. Alien Spawn. Las figuras de Spawn también tengo unas cuantas. ¿Qué más tengo por aquí? Me queda poco. Otro dragoncito. Otro dragoncito más. Bueno, ¿y qué más tengo por aquí ya para terminar? ¡Uh! Figurón del Marauler de Spawn. Un figurón. Un figurón. Estos figurones, estas figuras de Spawn son muy, muy brutas. Están muy chulas. Ya podíamos hacer y volver a hacer figuras de esta calidad, la verdad. Y la última que tengo por aquí... ¡Uh! Flipante de Vandalizer de Out of Spawn. Otra figura acá. Estás espectacular. Cuando estén fuera de los blisters ya lo veréis, porque realmente hay cada figura que... el dicho Arrayco. Pero vamos. ¡Espectacular! Y bueno, esto es todo lo que tenía esta caja. Que ya veis lo que tiene. No sé cuántas figuras habrá aquí. Tres, cuatro, siete, ocho, nueve, diez... como veinte. Bueno, estas son todas las que ven en una sola caja. Tengo catorce cajas. Creo que no voy a hacer esto con todas las cajas, pero bueno. Está para que vierais un poco lo que está por llegar a mi colección de figuras. Pues está bien. Y nada más, nada más. Esto era el vídeo rápido de hoy también. Para ver... para que vayáis viendo lo que... lo que voy trayendo a casa. Y nada más por el back-end. Si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. Visita mi Instagram, la dieta, la verdad, la verdad. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing... Yo qué sé. O lo que se me vaya ocurriendo. Venga. ¡Hasta luego! ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!